El día empezó con el plan de querer ver alguna finca de café en la zona de Jardín, Antioquia. Nos la habían recomendado en Medellín y queríamos probarlo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el café y vivir esta experiencia iba a ser algo muy divertido. Lo que no nos esperábamos era lo que nos íbamos a encontrar allí. Íbamos a encontrar la historia de un emprendedor cafetero que tiene una finca junto a su familia y que literalmente fue una historia muy divertida de conocer y que descubrimos allí todos juntos. Estamos aquí con Víctor, ¿sí que saludar? Bien, usted. A la gente, eso es. Vamos ahora en el transporte, dirección a la experiencia que vamos a vivir hoy. La verdad es que esto me encanta porque me recuerda a las series típicas de Netflix cuando entran los militares que van rumbo a un destino. Hola, militares, ¿eh? Hoy voto. Dame la mano. Mira, estamos. Ahí estamos, Víctor. Menuda barbaridad, chicos. La toma espectacular, la estabilización. ¿Cómo han estado? Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Mira, bro, que sale en TikTok. Te juro. Estaba mirando antes el vídeo. Espero que haya un placer. Vaya manos. Flipas. Sí, maravilla. Pero vaya manos. Eso sí que es trabajar en el campo. Yo vengo de la ciudad. Ese pavo coge una nuez y hace... ¿Cómo se llama? Diego, ¿no? Diego Jaramillo. Diego Jaramillo. Un cuchillo, lo que llevas ahí. Un machete, una peinilla. Madre mía. Para estar preparado. A Diego no le toquen las narices. Vale, esta es la cesta en principio donde vamos a recoger los fruticos. Mira, chicos, patacón. Vale, esto es un plátano escachado pasado en la sartén y con ajitomate. Encima que es tomate picante increíble. Os lo juro, es como unos nachos, pero buenísimos. Más dulces. Diego, ¿usted vive aquí? Sí, acá vi. O sea, y aparte de estar aquí en la finca, ¿qué otras cosas le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Tiene algún hobby? El hobby mío es trabajar en la finca. Y mira, sembrar matas de plátano, a sembrar cebolla, a sembrar maíz. ¿Y usted se ve jubilándose dejando de trabajar? No, no, no. ¿Por qué te gusta mucho? No, no quisiera, no quisiera. Y uno que hace todo el día, pues ahí sentado haciendo nada, no. Se agarra, se aburre uno. Mientras que uno trabajando se mantiene entretenido. Y me gusta demasiado. Ese mensaje es muy importante, chicos. Si te gusta lo que haces, no hay necesidad de jubilarse. ¿Esto de aquí qué es? La rueda de todos los sabores que te puede transmitir un café. O sea, tú puedes probarlo y decir, es que sabe a frutado. Pero es que fíjate dentro de a frutado. Te puedes saber a fruta verde, a manzana verde, a guayaba. De hecho, es súper peculiar cómo lo hacen los expertos, no los catadores de café. Tienen que absorberlo. Hacen... O sea, como lo que lo... Succionan muy rápido para detectar rápido el sabor, ¿verdad? ¿Eres capaz de reconocer cada uno de los sabores que hay aquí? No, todos los sabores, no, no. Eso es correcto. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil, me imagino. Es de entrenar un montón todos los días. Una cosa curiosa que tiene aquí Diego es que, ante un sector que puede ser muy complicado para muchos agricultores, que es el café y cultivar café y los precios que te ponen las cooperativas y unos márgenes muy justos, ha dicho, cambio el modelo de negocio, directamente en vez de ponerme a luchar contra esa guerra de plantar café, me voy a diferenciar, voy a hacer un mercado nuevo. Han abierto redes sociales, han abierto una cuenta en Instagram, una cuenta en Wellmaps y han conseguido construir una fuente de ingresos muchísimo más rentable de algo que sigue siendo el mismo sector. Ellos siguen ganando dinero del café, pero de una forma mucho más inteligente. Nosotros hemos pagado 3 euros por persona, estamos 10 personas por cada vez que hace un tour, que hará 2 o 3 al día y son 150 euros, que aquí en Colombia es limitado un sueldo. Entonces, para una empresa familiar como esta, una finca, es un modelo de negocio increíble y fijaros cómo podéis coger de un mismo sector, ser creativos y buscar formas nuevas de ganar dinero. ¿Cuánto tiempo llevan con este negocio de hacer tours y experiencias? Cuatro años, pero paramos un año por la pandemia. ¿Hace cuatro años? ¿Y antes de esto a qué se dedicaba usted? Toda la vida me he dedicado a lo del café. Vale, ¿y qué tenía antes? ¿Más hectáreas, más campo? No, acá no he tenido sino cuatro cuadras. Antes sí tuve más tierra, pero en el nordeste, de Medellín para abajo. He conseguido lo que he querido desde que estaba pequeño. Desde que estaba pequeño me soñaba con tener algún día algún tajo de tierra. Ese era el sueño mío porque mi papá fue una persona muy, muy pobre y lo único que tenía bastante, bastante papá era hijos. Y entonces yo decía, no hay que luchar por conseguirnos un vividero. Entonces de hecho yo no quise estudiar nada, ni primero de escuela. Yo no sé leer, no sé escribir, nada. Sino que me gustó fue trabajar y trabajar para conseguir lo que tengo, ir hacia Dios. Y me soñaba era teniendo una finquita para tener mi propia casa. Y de hecho ya he tenido muchas, pero la con la que ya me quedé fue con esta. Ah, para eso era el machete. Vale. Ya estaba asustado yo. Ahí está. Que mira que a este momento no se le ven raíces, todavía muchas afuera. Ya vea, mire, apenas están pintando las primeras raícesitas en el bordo. Este es el mejor momento para plantarlo para plantarlo. Para plantarlo. Para plantarlo. Seis meses. Seis meses en tubos así hay que ponerlo. Así en las bolsas. Ya después cuando lo vamos a sembrar, llegamos y retiramos esta bolsa, la quitamos toda. Y ya se planta, se hace el hoyito y se mete a taparlo hasta acá nomás. Que quede tapado de aquí para abajo. Hay mucha gente que le gusta sembrar el árbol de café así. Que porque tiene menos lidias. Pero ¿qué está pasando? Ya la raíz de este palo está ya muy envuelta, está muy atrofiada ahí. Entonces ya este palo le va a dar más lidia a arrancar. Cierto. Mientras que este se siembra la tierra, entonces ya todas las raíces van a empezar a salir a la tierra. Mientras que estas ya están todas envueltas. Lo que tiene es que cuando lo siembro así tan grande, tiene menos cuidado. Cuando lo siembro así más pequeño, me toca ponerle más cuidado más seguido. Cada que siembro, me gusta echar su puñado de abono orgánico. Yo cojo de un costal y lo que sea aquí así con las dos manos, está aquí a todo palo por la parte de encima. Y desde el momento en el que lo plantas, hasta que salen los primeros granos para llevártelos, ¿cuánto tarda el café? Cogemos el grano de café, lo metemos acá. Ya después acá y ya lo sembramos, se demora dos años. ¿Dos años hasta que llegue esto? Dos años para poder coger los primeros granos de café. ¿Dos años para beberme un café? Eso, para beberse un café. Si yo las siembro todas, todas me van a nacer. Pero cuando siembro esta, mira el hijo que me sale, vea. Cuando yo siembro este, vean el hijo que sale, vean un árbol desnutrido. Él no se va a morir ligero. Pero esto en cosas por ahí de un año que ya lo siembro uno en el corte, ligero, ligero empieza a morir en los palos. Cuando yo ya siembro este, mira, que tiene dos almendras, me van a salir ya chapolas muy buenas. Entonces yo diario voy a buscar estos granos alentados buenos para sacar la semilla. Y esto es descartarlos. La broca es un pequeño animal que se le mete el grano aquí por el ombliguito y se lo comen. Si tuvieras que darle un consejo a una persona como yo de 21 años, ¿qué le dirías? Que luchen para que se consigan lo que quieran. Porque uno luchando y poniendo esa fe, esa fe, me la voy a conseguir, me la voy a conseguir, eso se da. Yo ya estoy por seguro que eso se da. Hasta hace por ahí dos años me mantenía a diario, endeudado, endeudado y pagaba un año. Tenía que sacar para poderme sostener el otro. Y ahora logré, gracias a Dios, pagar lo que debía y atender lo que tengo. Lo tengo ya pues en la finca, la tengo libre. Todo lo que he comprado lo he comprado abandonado, sin mejoras, sin nada, sin casa ni nada. Este terreno aquí cuando lo compré, ahora 23 años, lo compré sin casa, sin mejoras, sin nada. Y la tierra yo mismo trabajándola me ha dado con qué comer y con qué mejorarla. La zaranda es el café bueno que nos va a pasar allá. Y estos malitos van a caer acá a este tarro. Entonces es como la primer limpia que le hago yo al café. Vale, chicos, una vez se lava el café, se quita el grano, pasa por todo el proceso de lavado para quitarse una especie como de babosa que hay alrededor. Ya se ha lavado, se coge el saco mojado y lo que queda es este grano de aquí. Vamos a lo que llamamos la pasilla. La pasilla es un grano defectuoso, ¿verdad? Un grano defectuoso. Es pasilla la cosecha. ¿Y te pagan menos por eso? Entonces ya me van pagando menos porque entonces ya hacen la... Así la carga no tengas y no es mero grano. Pero ya califican todo, tiene el 1% de café. ¿Y cuánto puedes suponer de rebaja si te pagan a 2 millones de pesos por tener uno? Me pueden rebajar por ahí 2 pesos en kilos. Entonces hay que poner mucho cuidado en ese sentido. ¿Y ese ya se recoge, se trilla y se pone a tostar? Ya se lleva para el pueblo, se trilla y se pone a tostar. Si yo no lo escojo, lo vendo por allá 9 o 10 mil. Pero si yo lo escojo, puedo hacer, llegar y hacer esto. Puedo llegar a hacer esto, a escogerle todo lo más malo. Y este malo lo voy a echar acá y ya le puedo montar un precio por ahí de 15 mil pesos. Pero entonces hay que tirar a que me quede muy poquito de esto para escoger. Porque es que la escogida del café es muy dura. Mire todo el que hay. Voy a hacer otro. Vea lo que quedó. Wow. Queda muy poquitico. Esto es para hacer los cafés de más mala calidad. Cuando se toma un café que le sabe muy maluco, es porque es este café de ahí granos podridos, vea. Entonces le hacen unas tostiones muy altas. Y los cafés, bueno, no le hacen sino tostiones medias. Por eso es tan interesante de que el grano todo sea grande parejo. Hay gente que dice, digo, que en los 20 tienes que disfrutar y luego ya trabajarás cuando seas mayor. Eso es como lo que le guste a la persona, pero... No, no. Pero eso es la forma de pensar de cada persona. Y entonces yo digo, uno debe trabajar cuando está joven. Para conseguir, para cuando ya uno esté viejo, pueda tener alguna cosita donde descansar. Entonces, el café va a pasar por una primer máquina que se llama la trilladora y nos va a entregar el grano así. El grano así se puede guardar hasta por un año. Y ya luego pasa a la tostión. Vemos entonces el honey que también lo vieron arriba. Y así va a lucir el natural. El café aquí no tiene sabor, no tiene olor, no hace absolutamente nada. Debe pasar entonces por la tostadora, donde se pueden hacer tres tipos de tostiones. Tostiones bajas, medias y altas. Las tostiones bajas y medias se utilizan con café de especialidad. Pero las tostiones altas se va a hacer con este tipo de café. Y lo que se gusta es que todo sepa, muy amargo. Cuando todo sabe muy amargo, usted le pone azúcar, le pone leche. Y se olvida que lo que se está tomando acá es basura. Mire por ejemplo estos granos, que parecen que ya estuvieran tostados, pero están espodridos. ¿Es verdad que en el Starbucks todo están de más, porque luego le echan siropes, azúcares y así sigue manteniéndose el sabor al café? Pues hay muchas marcas que lo que utilizan sí es esa tostión alta para esconder defectos. Vea, este fue comido acá por la broca, este también, podridos. Todo ese proceso de trilla y de tostión, veas, en el pueblo. Acá en Jardín somos aproximadamente 400 familias caficultoras, de las cuales 50 tenemos marca de café. Y muchos llevamos el café allá, lo transformamos y lo volvemos a traer a la finca. Esa es la marca de café nosotros, se llama Café Historias, ya conocieron a mi papá. ¡Hola, qué bueno! Ahí está el tío, eh. Yo sé que es una marca personal, eh. ¡Qué brutal, tío! El campo. ¡Joder! Ah, que se puede comer. Sí, está la cosa, que lo como. Sí, pueden comerlo. ¡Joder, esto no era lo que me esperaba! Que solo quería tomar un café. ¿No os habéis dicho que este es tu propio café con tu propia cara? ¡Ah! O sea, ¿existe tu propio café con tu cara? ¡Hey, ahí está! ¿Y qué más vendéis? ¿Vendéis alguna cosa? ¿Qué pasa más, aparte del café? Acá en la finca vendemos lo que es el café, el plátano y el banano. De resto, todo lo otro es para consumir en la casa. ¿Y cuándo se os ocurrió la idea de poner tu cara como imagen de marca? Hace por ahí 10 años. Porque estuvo el precio del café muy, muy barato. En ese momento valía producir una carga de café 762 mil pesos. Y llevábamos el café el día domingo y muchas veces nos tocaba venderlo hasta por debajo de 500 mil. ¡Ostras! Entonces tuviste que buscar una solución. Entonces ya por medio de la cooperativa nos llamaron a los socios, venga aprendan, les vamos a enseñar a sacar un valor agregado del café. O sea, se enseñaron de marketing realmente. Eso, ya nos llamaron, ya nos llamaron para que los que quisiéramos entrar y ya nos dijeron cada uno traiga de a poquito de café conforme lo cojan ustedes en la finca. Muy bien. Y ya llevamos de a poquito de café, ya ellos lo trillaron, lo tostaron y ya nos dieron a tomar el café. Y no hay cosa más maluca. Tomase usted un café, de un café ande haya dormido un perro. ¿Cómo? Eso no lo he entendido. Que donde adorme el perro, como el café absorbe el aroma, sabe fatal. Ah, amigo. Pusieron 12 pocillos con café y resulta que había un café que sabía pura chanda de perro, como a perro mojado. Entonces cada uno tenía que escribir a qué le había sabido el café. ¿Y tú pusiste a perro mojado? Ah, que eso era como a chanda de perro y todo. Entonces a cada uno le iban llamando independiente. ¿Cómo se costó el café? ¿En su café duerme perros? Ah, sí. Porque en las tierras faldudas, que son así muy faldudas, hacen un banqueo para la casa. Y aquí así en el medio hacen banqueos y meten carros. Son cajones de madera con rodachines y meten el café allá. Entonces los perros neobajitos se suben a dormir allá o los gatos. Y el señor dijo que los perritos de la casa del día dormían allá. Y a eso les había el café. ¿Y el café este que nos ha enseñado luego lo vendes online? No. ¿Solo se puede comprar aquí? No lo vendemos acá o por encargo. Entonces a la gente que viene a vender el tour, está el tour, pero luego está comprar el café y luego está también quedarse en la casa para dormir. ¿Hay alguna experiencia más que se pueda pagar? No, pues solamente tenemos esas por ahora. Bueno, ya está bien, ya está bien. ¿Y qué opinas de las nuevas tecnologías? Muy bueno para el que las sepa aprovechar. Porque yo ahora estoy pensando que los jóvenes, los niños, están acabando con ellos con los celulares. Yo en este momento tengo un celular y no lo tengo sino como para contestar llamadas. No me preocupo siquiera por aprender a manejar eso. ¿Para qué? Si así he vivido todo el resto de vida, entonces ya es el tiempo que llevo. Pero si hay gente que lo necesita, que es muy útil para mucha gente, para mí, no. Un café de especialidad va a ser más afrutado, chocolate, dulce, fruto seco. Pero un café de baja calidad va a ser más especiado, va a ser más como salado, me puede saber a carne, a cigarrillo, a hongos, a madera. Chicos, esto es como se hace la prensa francesa. La gente, o sea, la gente como Carlos, por ejemplo, se piensa que solo está el café solo que vemos en el bar o el café con leche. Pero realmente, tú puedes ver café que será de filtro, que esté mucho más bueno. El café solo es el que hace con la máquina, pero esto es otro método distinto. Chicos, llegó el momento de probarlo. Pero se ve súper clarito, ¿verdad? Súper honey. En Colombia lo que consumimos son tosiones medias. ¡Guau, qué bueno! Nunca tosiones altas. Y en Colombia tenemos solo la especie arábica. ¡Espentacular! La especie arábica es suave. A diferencia de la robusta, tiene el café más fuerte con más fuerte. Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado. A mí me encantó conocer a Diego, conocer su historia, conocer cómo era tan inteligente con el marketing y cómo sabía orientar todo eso a la perfección. Y dicho esto, me despido desde aquí, desde la cama en Santa Marta. Hoy no me encontré muy bien. Ya os voy a enseñar más adelante por qué me encuentro así. Pero básicamente, hoy ha sido un día de descansar, ha sido un día de estar por aquí sin moverme mucho. Y espero que os estén gustando muchísimo los vídeos de Colombia. De verdad, gracias de corazón a todos por apoyarme en cada vídeo, por apoyarme en cada semana. Por apoyar el podcast, por apoyar todo. Porque sin vosotros no sería posible. Un abrazo muy grande. Os quiero un montón. Y hasta entonces os vigilo. Hacer el cambio. Y hacer el cambio. Hacer el cambio.